Para una empresa como CMPC los temas de biodiversidad son sumamente relevantes porque somos una empresa forestal, nosotros dependemos de la naturaleza, trabajamos con la naturaleza. Somos una empresa productiva que tenemos además un 30% de nuestro patrimonio como conservación y por lo tanto la biodiversidad no solo es relevante desde la perspectiva del impacto que generamos sino que la biodiversidad también nos impacta o la falta de ella nos impacta a nosotros. Sabemos que tenemos que mirar la naturaleza de forma integradora en la cual conectamos con las dependencias que podemos tener y cómo va a poder afectar a nuestro negocio en vista de los riesgos. Creemos que es necesario que todas las empresas y por eso que era útil que consideremos no solamente cuando uno piensa en esto al sector forestal o al sector agroindustria sino que todas las empresas en el fondo podemos jugar un rol protagónico y eso es lo que estamos avanzando. Arauco terminó recientemente su primer ejercicio de capital natural y la gracia que tiene eso es que pone como en un mismo lenguaje el valor que tiene esto que muchas veces es invisible en el mercado y lo pone a conversar en la misma mesa con el mismo lenguaje y por lo tanto eso permite que la mirada cambie porque ya eso empieza a estar metido dentro de la contabilidad normal de la empresa. El ejemplo de este plan de acción, de acción empresa que reúne un número importante de empresas, de empresas grandes que incorporen este trabajo, este entendimiento de sus dependencias, de su riesgo asociado a la pérdida biodiversidad es un buen ejemplo de cómo las empresas justamente están efectivamente entendiendo e incorporando estos aspectos en el centro de su negocio.